¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción. Y bueno, ahora les voy a hablar de este curioso caso en el cual el protagonista es un niño de apenas 11 años de edad que se robó un autobús escolar para dar un paseo. Bueno, como sabemos este curioso hecho se hizo viral a través de las redes sociales y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, el suceso solamente ocurrió hace unos días en el estado estadounidense de Luciana, donde un niño con una edad de tan solo 11 años se robó un autobús escolar que estaba aparcado en la puerta de un colegio. Según confirma la policía de esta misma localidad estadounidense, el niño tomó un autobús de una empresa llamada Progress Head Start en la Manzana 300 en la calle Elmer. El departamento policía de la ciudad de este estado norteamericano llamado Baton Rouge dice que este vehículo pertenece a un dueño privado que subcontrata con Head Start según informa el medio WAFD. Cuando los responsables del colegio se fijaron de que alguien estaba robándose este autobús, avisaron de manera rápida a la policía y dio casa a este vehículo, pero no sin antes iniciar una persecución por diversas calles de distintas localidades, dado que el niño de hecho recorrió, manejó el autobús escolar por más de 20 kilómetros. Durante el recorrido fueron muchos los que hicieron fotografías o videos del suceso a través de sus teléfonos móviles y publicaron a través de las redes sociales donde rápidamente se hizo viral, dado lo inusitado de esta situación. Al final de su huida de su loca huida, en la que se produjo daños a diversos automóviles con los que terminó impactando, el niño perdió el control del vehículo escolar y terminó chocando contra un árbol de un parque, afortunadamente sin que se produjeran daños personales. Fue en ese momento cuando los policías esposaron a este niño, como se aprecia, bueno, en las imágenes junto a esta información preguntando por los motivos del robo, dijo que solo era para dar un paseo. Dada la escasa altura del niño, lo más probable es que tuviese que conducir el autobús a pie, sin duda con una gran destreza, como queda patente la secuencia grabada. Por este comportamiento el niño se va a enfrentar a varios crímenes, que incluye robo de vehículos, daños contra la propiedad y la seguridad vial, y espero que esté en un reformatorio para niños y no se le deje impunidad como a los delincuentes menores de edad acá en Chile, así que espero que él pague por sus crímenes. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.